Música 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 Amor maldito Música Amor maldito Música 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 que no merezco la cultura la locura la que me va a ver que no merezco que no merezco que la que me va a dar la que me va a dar una mentalidad parecía a la escarchia del silencio como un reo me contaja el mar y me contigo en esa sensación como un reo me contaja el mar Amor, maldito que si yo deseo que tuve el agua que hay todo que tuve el miedo Amor Amor, maldito maldito que no merezco la locura la locura la locura ay, ay, locura la locura que no merezco Amor, maldito Gracias.